¿Entonces qué, Montoya? ¿Cómo te trata el calorcito? Nada, qué buen 18, no pueda mejorar. Qué gusto verte tan pronto. ¿Un whiskycito? Ah, mejor un aguardiente pa' que amarre, ¿no? No, eso es un trago de pobre lambucio raso. Vamos a celebrar con un whiskycito del que me vas a pagar el envidio, ¿sí o no? No, yo no vengo a pagarte nada. ¿Ah, no? No, yo vengo a proponerte un negocio. Vengo a proponerte que nos traigamos todas las operaciones de Colombia. ¿A qué, a Venezuela? ¿Cómo lo ves? Ya, ya, ¿cómo es la vaina? Parájame la mejor. ¿De qué hablas? Estoy hablando de montar un laboratorio de procesamiento y empacado aquí en Venezuela bajo tu protección. Obviamente te estaríamos pagando 10 veces más de lo que estás ganando ahorita. ¿Cómo la ves? Ah, tu propuesta tiene algo raro. Porque tengo órdenes de mi comandante de apoyar en todo lo que podamos a la guerrilla colombiana. ¿Qué te pasa, pana? ¿Te peleaste con ellos o qué? Eres huevo. A mí me vale madres lo que diga tu comandante. Montoya, este negocio es entre tú y yo. Yo con los de la guerrilla me sigo entendiendo porque ellos nos van a cuidar el paso de la materia prima. Mientras nosotros echamos talacha y seguimos mandando para Europa como lo estamos haciendo ahorita. Mira, es muy fácil. Mira, yo muevo a mi gente. Entrale. No te voy a negar que desde aquí yo me siento muchísimo más seguro. No. Hay que ver que tú sí eres arrecho, Francisco. ¿Me quieres hacer tu socio para que no te delate? No. Montoya, te quiero hacer mi socio porque nos conviene a los dos. ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo dejas, uno de tus colegas le va a entrar y le voy a pagar tanto billete que hasta me va a proteger de ti. ¿Pero sabes qué? Como dicen por ahí, antes de que pasen hambre mis hijos, pues que pasen hambre los hijos de los demás. ¿Sabes qué? Vamos, explícame cómo en la vaina vamos a tomar unos whiskeys. Arre. Una guardiante mejor, ¿no? Arre.